¿Qué es el CodeWalker? CodeWalker es un marketplace para centros de belleza que tiene dos funcionalidades. Por una es un programa de gestión que integra un CRM con algunas herramientas de marketing que ayudan a captar y fidelizar clientes y ayuda a la gestión diaria de los centros de belleza. Y por otro lado es un portal de reserva de cita online que va a ayudar a captar nuevos clientes y a aumentar los beneficios de los centros de belleza. Bueno, la idea surgió de la hermana de Antonio, que es peluquera. Ella acogió un día y llamó a su hermano, ella vive en Córdoba, Antonio estaba en Jaén con nosotros, como más conmigo, y le dijo que a ver si le podía ayudar a encontrar algún programa de gestión que fuera sencillo, que fuera online y que no tuviera muchísimas cosas que no entendía para qué funcionaban y que no le ayudaban a desarrollar el proyecto o su negocio. Entonces nos pusimos a desarrollar en base a las necesidades que nos empezó a transmitir ella. Cuando llegamos a Bebooster teníamos una idea un poco distinta. Nosotros lo que queríamos es, además de un programa de gestión, que de ese mismo programa se pudiera crear una página web del centro, que se pudiera gestionar las redes sociales, que se pudiera hacer todo el tema del posicionamiento web. Entonces vimos que eso era prácticamente inviable y nos centramos en lo que nosotros éramos expertos, que es lo que es el CRM y la gestión de centro. Bueno, nosotros durante el periodo de aceleración llegamos con un proyecto que era más visual que funcional, que no tenía nada de funcional, y empezó Antonio a desarrollar todo lo que es la parte del programa de gestión. Y yo me centré en la página web. Entonces yo sí tengo experiencia en lo que es posicionamiento web orgánico, y hicimos una página estática en HTML, que para mí es lo que mejor se puede posicionar. Y empezó a llegar alta y usuarios de Latinoamérica, tanto de Latinoamérica como de España, y empezaron a darse los primeros clientes a llenar en Latinoamérica. Bueno, el principal problema, como no nos lo esperábamos, primero se daban de alta, veíamos que entraban, pero no sabíamos si íbamos a continuar o no. Cuando ya veíamos que iban continuando, tuvimos que ver cómo nos podían pagar. Optamos por hacerlo por Paypal, primero lo hicimos de forma manual, luego intentamos integrarlo en la plataforma, el ver el precio también, porque dependiendo del país, el precio nosotros lo cobramos en dólares para toda Latinoamérica, pero hay algunos países que 20 dólares, que es muy alto, pero tampoco podíamos poner un precio para cada país. Entonces tomamos una tarifa estándar, y por eso hay muchas altas de ciertos países, y ninguna de otras. Bueno, un consejo que daría es, si quieres internacionalizarte, no poder desplazarte a Latinoamérica, nosotros en nuestro caso, al país donde tú quieras venderlo, es que contactes con un partner o con un distribuidor, que crea en el proyecto y en el producto, y que además de creer en eso, veas posibilidades, y quieras moverlo y distribuirlo, porque también nos han llegado algunos partners que querían distribuirlo, lo hacíamos todo, y luego no se movían y no entraba nada por ello. Es muy importante, si entra un partner, seleccionarlo bien. Pues sí lo haría, y cambiaría toda la formación que tengo, intentaría dedicarme más tiempo a la formación, para estar más centrado en todo lo que he aprendido en este año, que no tuviera que empezar a aprenderlo otra vez. Hola, yo soy Teban Castro y soy de Jaén, estoy estudiando todavía en la Universidad de Jaén, en Informática, y entré en el Departamento Técnico de Programación. Bueno, mi nombre es Antonio Tapias, soy socio fundador también junto a David, y, bueno, soy el responsable del área técnica, todo lo que es CRM, y el portal que estamos desarrollando para reservas de cita online. Yo soy Rocío, estoy en el Departamento de Marketing, hago tanto marketing on y offline, y la parte estratégica y táctica de la empresa.